Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Bueno, todos los miércoles de tecnología y hoy con las compras en el exterior. Así es, Sergio. ¿De qué manera, Walter? Hoy te voy a mostrar una plataforma que se llama Grabber. Es un poquito difícil de pronunciar, pero sirve para hacer las compras. En el exterior, de una forma muy sencilla, pero basándote en la confianza de algunas personas desconocidas en una comunidad. Y al mismo tiempo, con el apoyo de esta plataforma. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Suena así como un poco místico, algo raro, pero en realidad es bastante sencillo. O sea, no hay un envío a través de un correo internacional. No. O sea, se utiliza, el concepto básico es, vos estás viajando y de repente entras a esta plataforma, y ves a personas que te están pidiendo cosas. Por ejemplo, no sé, yo digo, me quiero comprar un dron, me quiero comprar un teléfono. Entonces, lo publico en esa página. Sí. Con un link directamente de una tienda internacional. Entonces, ese link de esa tienda internacional tiene un precio, obviamente, internacional. No tiene los impuestos que están directamente en cada país, en este caso Argentina. Entonces, esa persona que está viajando decide si la quiere traer o no hacia donde está yendo. No es que alguien va a viajar directamente hacia tu ciudad para traerte el regalo o no. O sea, yo tengo un vuelo planificado, no sé, imagínate Estados Unidos, voy a Buenos Aires y de Buenos Aires a Tucumán, por decirte un ejemplo. Entonces, ingreso a esa página, me fijo quiénes son los que están pidiendo y qué cosas, y ellos te ofrecen recompensa. Entonces, ¿cómo funciona? Yo digo, bueno, me quiero comprar este teléfono que sale, no sé, mil dólares, y ofrezco de recompensa 100 dólares al que me lo traiga. Entonces, yo que estoy viajando, en otro lado, o otra persona en realidad, digo, ah, bueno, mirá, voy a llevar esto y le llevo. Ahora, ¿cómo funciona el nivel...? ¿Pero eso me afecta a mi margen que yo tengo para ingresar al país? No, porque eso es lo bueno de esta plataforma, es como un Uber de las compras. Claro, que son 300 dólares, no se ha modificado eso. Exactamente, pero por eso te digo que es un poco conflictiva, porque es un Uber de compras internacionales. ¿Por qué? Porque, de alguna forma, hace ese salto, entonces, vos no estás comprando en realidad, lo estás comprando en esa persona, que puede ser un extranjero, el cual no le aplican las leyes para él. Entonces, de alguna forma, vos directamente traes un producto de afuera, que no necesariamente tenés que hacer un viaje para traerlo, sino que te lo traes. Es como, ¿viste cuando un amigo tuyo viaja y le decís, che, me compras algo? Sí. Y tu amigo te dice, sí, y no, y sí, y no, porque yo también me quiero comprar cosas. Claro, claro. Bueno, dejás de molestar a ese amigo. Lo pagás con tu tarjeta y yo después te devuelvo. Exactamente. Bueno, esta plataforma hace práctica, se basa en eso prácticamente, dejás de molestar a tu amigo, por ejemplo, y compras pidiéndole a alguien y le das esa recompensa. La filosofía es que te puedas ahorrar el espacio que vos tenés vacío, esto lo podés monetizar de alguna forma. Claro. Porque decías, bueno, mirá, me sobra media valija, cosa extraña, pero, bueno, ahí podés rellenar esa media valija que te queda, trayendo cosas para otras personas que quieren comprar. Y con la recompensa ya salvás algunos de los gastitos. Exactamente, claro. Con esa recompensa, que algunas veces es bastante alta, va del 5 al 15%. ¿Eso está estipulado de antemano? Está estipulado, te dice, por ejemplo, bueno, ¿cuántos vas a dar recompensa? ¿5, 10 o 15? Y vos podés subirlo. Claro. O sea, vos podés subirlo para ser más atractiva la oferta. Imagínate que si de repente... Según lo que necesite, que sea su oferta. Claro, imagínate que yo quiero traer, no sé, un dron, y es medio grande, y bueno, y si la verdad que no me conviene a mí traer un dron... Claro, para que esa persona que va a ver tu oferta la acepte. Bueno, y ahí comienza todo un proceso. Si él acepta, vos haces un depósito de lo que te cuesta, de lo que te costaría ese producto, ¿no? La página retiene ese dinero y el viajero lo compra con su propio dinero. Cuando llega al lugar, te entrega el artículo y vos, que lo estás comprando, decís que él te lo ha entregado, que es lo que vos has pedido, etcétera, y recién la página le entrega el dinero con todas las comisiones, los premios y todo eso a la persona, ¿no? Claro. Esto es muy importante, si no quedas colgado ahí con esa compra que vos no la quisiste hacer. No, obvio, obvio. Y aparte se basa en todo un sistema de recompensas y de puntuaciones, obviamente, porque vos tenés un perfil que, bueno, lo verifican con redes sociales y demás, entonces te van puntuando. Si vos sos un buen, vamos a decir, comprador o ayudador, no sé cómo llamarle, bueno, obviamente, va a tener... Sí, por no decirlo de otra forma. Por no decirlo de otra forma. Esto le va a venir genial a quien viaja frecuentemente también. Claro, es para viajeros frecuentes que tienen, no sé, viajes de negocio y que generalmente no llevan muchas cosas y les sobra espacio en las valijas y para los que por ahí no pueden salir del país a comprar algunas cosas interesantes afuera, ¿no? G-A-B-Larga-R es esta aplicación. Así es, Grabber, algo un poco difícil, pero la pueden buscar. Bueno, ahí Caro ya le está bajando la aplicación y ya está ingresando. Ya está comprando. Ya está comprando. Yo veo que ya está comprando. Ya estoy buscando. Así que, bueno. Gracias, Walter, hasta la semana que viene. Gracias, Sergio. Muy amable. Gracias.